Vamos a resolver en este ejercicio esta ecuación diferencial para determinar su solución general. Esta ecuación general, si la analizamos, es una ecuación diferencial de esta forma. mx por el diferencial de x más nxy, diferencial de y igual a 0. O sea, es una ecuación, podemos decir que es una ecuación que tiene una forma de una ecuación exacta, pero hay que verificarlo. Para ello, a partir de esta ecuación, nuestro m es el término que multiplica al diferencial de x. Mientras que nuestra n es el término que multiplica al diferencial de y. Para ello, para poder probar que es exacta, lo que se hace es la prueba de exactitud. La prueba de exactitud consiste en lo siguiente. Vamos a escribir primero esto. Vamos a agarrar nuestra m y la vamos a derivar implícitamente respecto a y. No respecto a la variable del diferencial que tiene multiplicando. En este caso, esto se anula. Esto es 0 por no tener ninguna y. En este caso, hay que tener cuidado. Esa x se está multiplicando, se conserva y la derivada de la y, respecto a y de esa expresión, es 1. Mientras que nuestra derivada parcial de n respecto a y, este se anula por el hecho, perdón, es respecto a x, disculpen, este se anula por no tener x, multiplicando, y la derivada de logaritmo natural es 1 entre x. Obsérvese que acabamos de probar que esas derivadas parciales son iguales. Por ende, si es una ecuación exacta. Ahora, ¿cómo se resuelve? Vamos a tomar dos condiciones que son importantes para las ecuaciones exactas. Una que es el diferencial de f respecto a x es igual a la función m. Y otra, que la derivada parcial respecto a y es igual a n de esa f. ¿Cuál quiere trabajar usted? La que sea. Una la vamos a usar para integrar y la otra para derivar. Vamos a trabajar la de n para derivar, para derivar, integral, disculpen. Entonces, la derivada parcial de f respecto a x, a y, disculpen. Y la vamos a igualar a esa función n, que es logaritmo natural de x más 2y. Ahora, ese diferencial que tenemos aquí, multiplicando, dividiendo, vamos a pasarlo a multiplicar a todo. Entonces, nos va a quedar el diferencial de f respecto a logaritmo natural de 2y por el diferencial de y. Vamos a integrar a ambos lados de la igualdad. Entonces, en el lado izquierdo, es fácil porque es la derivada de una, la integral de una derivada, que es la misma función. En el caso del lado derecho, integramos respecto a y. En el caso del logaritmo natural es y por logaritmo natural, porque el logaritmo natural es una constante para nosotros. Porque la derivada de la, la variable de la integral es y. Y la derivada de 2y sería 2 por y a la 2 entre 2. Se cancelan los dos y queda y a la 2. Más una constante de integración. Que se vamos a llamar acá. Esa f, ahora vamos a retomarla acá. Vamos a decir que ahora esa f, para averiguar el valor de acá, vamos a integrar esa f, o vamos a derivar esa f que obtuvimos respecto a y. A x, disculpen. Esto sería y por 1 entre x. La otra se hace 0, porque y al cuadrado no está en términos de x. El diferencial de k, queda el diferencial de k respecto a x, igual a la m. Que la m era x al cuadrado, más y sobre x. Ahora, sobreentiéndase que esto y esto son exactamente lo mismo. Haber uno acá al lado, del igual, con signo distinto, lo simplifico. Entonces, ahora me queda que la derivada parcial de k respecto a x es igual a x al cuadrado. Pasamos esa derivada, esa diferencial de x a multiplicar aquí. Y ahora procedemos a integrar. Diferencial de k, igual a la integral del diferencial de x. En el lado izquierdo nos queda k, y aquí nos queda x a la 3, sobre 3. Así, nuestra función f que teníamos aquí, esa f la vamos a cambiar, esta f, la vamos a cambiar por una c, el resto lo vamos a dejar igual, y acá, por lo que acabamos de obtener, x a la 3 sobre 3. Y esto es la solución general de esa ecuación, que era una ecuación homogénea, como les expliqué al principio.